¡Feliz año nuevo! Bienvenidos a un nuevo Reconectados, bienvenido al que ya es nuestro décimo programa y empezamos 2018 con muchísima fuerza, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de seguir haciendo lo que más nos gusta que ya sabéis, es hablar de la actualidad, participar con vosotros, regalaros juegos en los sorteos y todas esas cosas que hacemos siempre semana a semana todos los jueves a las 6 de la tarde, como sabéis, lo que antes era Podcast Laps 4 ahora se llama Reconectados lo digo por los que nos acabáis de descubrir, que muchas semanas por los comentarios vemos que sois muchos Manu Jimeno, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué tal han ido las navidades? ¿Qué tal se enfoca el año? Han ido bien, hacían falta vacaciones, las he disfrutado y nada, ya estoy aquí de vuelta, listo para dedicarme a Reconectados ahí al 200% y vamos a hacer un pequeño repaso, comentarios incluso de la actualidad reciente vamos a enlazar además en este programa algunas cositas que han pasado durante estos días que hemos estado ausentes no vamos a hacer una recopilación muy muy grande, pero sí que es cierto que han habido cosas que tenemos que comentar y sobre todo a lo mejor no tanto de juegos sino de politiqueo incluso, pero bueno, no voy a hacer spoiler y ahora después que presentes a Sergi entraremos ya al trapo de toda esta polémica que ha surgido al turrón iba a decir, el turrón ya no lo quiero ni ver, pero de todas formas, spoiler, tengamos en cuenta que la gente ya sabe por el título qué es lo que se va a hablar aquí, así que está claro y Sergi González, ¿qué tal tus navidades? ¿Cómo hay o qué? ¿Con la family o qué? ¿Qué me cuentas? Pues mira, sí, con la family te diré, el turrón ni lo probé este año, cosa que... ni el de yema, que es mi favorito, pues ni lo toqué, aunque me comí un par de polvorones, eso sí y aparte, también voy a decir una... pues que me apetece decirlo porque estoy muy orgulloso de ello ya llevo, Javi, atento, un mes sin fumar y estoy muy orgulloso Ah, muy bien, muy bien, así vienes con la voz más entonada, no como yo, pero bueno Es cierto, doy fe O sea, es que tú vas mucho al fabric, tío A mí un fabriqueo no me falla, eso está claro, pero bueno no sé muy bien qué tiene que ver con fumar el fabric, pero... Te va la verbena, mucho de verbena y toda una cosa lleva la otra Bueno, pues aquí estamos los tres, como siempre vamos para adentro, que como decía Manu antes, aquí este programa viene de todo y de cosas que esta Navidad han ido ocurriendo y que por supuesto no nos íbamos a dejar sin tratar, vamos allá Bien, pues empezamos hablando de politiqueo, efectivamente lo habéis visto en el título y además lo introducíamos ahora y es que ha habido muchísimo movimiento, sobre todo en el gobierno de España en la legislación que nos vamos a encontrar en este 2018 y en cómo están las cosas de cara a la industria del videojuego tanto nacional como las distintas subvenciones y repercusiones económicas que puede tener todo esto Hay diferentes frentes abiertos, sabemos que ha habido varios titulares fuertes se ha hablado muchísimo de ello en las redes sociales ya por cierto la recuerdo, sabéis que estamos en Twitter, en Facebook y también en Youtube, en Evox y en iTunes ahí están reconectados en todos los sitios, además de en Patreon pero lo dicho, Manu, te voy a pasar el testigo porque sé que eres el que más al día está de todo a la ultimísima de hoy jueves 11 de enero así que cuéntame por dónde empezó la historia y ya vamos ahí abriendo los melones y viendo cómo está el asunto Bueno, para empezar, lo primero que vamos a comentar no es exactamente de hace pocos días sino que ocurrió en estas últimas semanas y fue el lío que armó Álvaro Nadal que como sabréis es el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital al lanzar un globo sonda, creo yo, en este sentido que parecía que iba a tumbar una ayuda europea o unos fondos europeos que iban destinados a incentivar de alguna forma el desarrollo del videojuego en España esta ayuda en concreto era de 2 millones de euros y según apareció en la prensa creo que lo destapó el español, si no recuerdo mal parecía que el ministerio iba a quitar estas ayudas y se iban a quedar sin subvenciones todas esas empresas o estudios pequeños que podían optar a conseguir estas ayudas ¿Qué pasa? Enseguida en Twitter, ya sabéis, Twitter, Facebook todas las redes sociales la gente estalló y criticó que esas ayudas que en principio estaban prometidas Ojo, voy a empezar a interrumpirte estallamos los jugadores estallamos los jugadores y estamos en el negocio de alguna manera Mi cuñado se frotó las manos y dijo 2 millones de euros que nos ahorramos Sí, y mira, y te voy a decir más más que los jugadores estalló la prensa que como sabéis al final no creo que Álvaro Nadal se haya puesto a ver Twitter el trending topic se apareció, no lo sé en aquel entonces y de repente dijo no, no, que voy a rectificar que me la están liando no, seguramente la presión de ciertos medios y la mala prensa que eso podía generar en un público joven o un electorado joven hizo que luego se desdijera además de todo esto se ve que pasó mientras Fernando Benzo que es el secretario de Estado de Cultura creaba la mesa del videojuego que es como una especie de comisión permanente que va a estar ahí para debatir la situación actual en la industria del videojuego y los retos a los que se enfrenta el sector entonces digamos que esta mala noticia justo entraba en conflicto cuando se estaba intentando hacer algo para que se vigilara de cerca esta industria se cuidara y se empezara a incentivar que creciera ¿y qué pasa? que después de todo esto de esta polémica que hemos comentado y que habéis apuntado muy bien que los jugadores fueron los que empezaron a poner el grito en el cielo el gobierno se desdijo creo que incluso Álvaro Nadal si no recuerdo mal puso un tuit o algo así y comentó que sí, que sí que se iban a convocar estas ayudas al sector del videojuego e incluso podían ser superiores a los dos millones de euros de hecho desde el Gabinete de Comunicación de Nadal ya sabéis cómo funciona esto sobre todo nosotros que trabajamos mucho aquí en la prensa pues empezaron a rectificar y dijeron que no que lo que había pasado es que se estaba reorganizando el tema de las ayudas europeas para el desarrollo del videojuego total que se confirmó de alguna forma que era un globo sonda que se estaba intentando ver cuál era la reacción en la gente o si se iban a dar cuenta de que esos dos millones de euros que iban destinado a incentivar el desarrollo del videojuego en España pues se iban a quitar total que al final ni me dime pero me parece un poco absurdo que hagan una jugada de ese estilo voy a ver qué pasa a ver si se dan cuenta oh dios mío es trending topic no chavales que era broma no 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 si os digo que al final al gobierno por supuesto le da igual lo que piensa la gente en redes sociales pero la presión de la prensa es diferente cuando apareces en un titular destacado en el español o en el país o en el mundo la cosa cambia y es lo que ocurrió era un tema muy jugoso que la prensa todos sabemos cómo funciona esto un titular de este en un momento en el que además estás intentando buscar un montón de tráfico ya buscando simplemente el pensamiento profesional del periodista que está haciendo esa noticia va a llamar la atención de un montón de público joven que tú sabes que va a estar ávido de ver qué pasa en este asunto entonces eso fue de alguna forma esa presión de los medios generalistas la que yo creo que desdijo al ministro Nadal y a su gabinete a la hora de volver a poner estas ayudas es decir de quitar esa primera decisión que habían tomado y continuar con la original entonces a partir de todo esto digamos que la cosa continúa igual incluso se podría pensar de ese efecto contrario que es que una noticia no lo sea puede tener connotaciones positivas a la hora de que el gobierno o llegue a la gente y le diga oye mira que realmente estamos apoyando el videojuego en España con estos dos millones tal vez si la noticia negativa no se hubiera producido no nos hubiéramos enterado de que esos dos millones de euros que me parecen una miseria ya dicho de paso vayan a ir al tema de la subvención del desarrollo del videojuego en España y más allá de eso pues nada en este primer trimestre de 2018 es cuando se convocarán a través de una entidad pública que creo que es red.es este tipo de subvenciones que partirán si no recuerdo mal de los 50.000 euros para cada proyecto y financiando entre el 50 y el 85% del montante total que se necesita para que ese proyecto llegue a cabo aquí ya ya os dejo que si queréis especular con el tema de las subvenciones a dónde van si son necesarias si son efectivas porque el tema de las subvenciones ya no es que se pase economía de política de nada siempre ha estado es cultura general creo y creo que todo el mundo tiene su opinión polémica o menos polémica acerca de lo útiles o no que son las subvenciones en cualquier sector cultural es que ahí voy yo Manu has comentado antes que muchos estudios pequeñitos entraban en entraban en bueno pues en cólera al ver esta medida y bueno al final todo el sector y todos los que estamos en este negocio de una forma u otra era como frenar los pies a lo que se llama la industria que en España y el desarrollo de juegos españoles pero hay dos puntos aquí importantes que yo creo que tenemos que marcar por un lado ese dinero realmente va a todos los estudios pequeños que están empezando de esas subvenciones se beneficia a todo el mundo por igual o se benefician solo los grandes estudios que esto siempre va a los mismos y de ahí comen los mismos tío yo creo que cuando se salió esa noticia se le cayó el pelo a dos a dos a dos ruidosos y ya está que dijeron y ahora que vamos a hacer y ya está si hemos vivido de esto toda la vida para tres juegos y medio que hemos hecho sí sí es que está claro es que esa sensación me da a mí también y creo que en las universidades y donde se hacen másteres de desarrollo y todo este tipo de cosas da igual ese dinero no se veía ese dinero efectivamente como dice Sergi son estudios que llevan o mucha trayectoria o que han hecho algo medianamente internacional y me refiero por ejemplo a Mercury Steam no lo sé yo no sé cuánto dinero coge Mercury Steam de esta subvención o a lo mejor no coge nada y es absolutamente privada y no se beneficia yo hasta donde sé vive de subvenciones hasta donde yo me han filtrado pues ahí lo tenéis y entonces es una pena que al final el desarrollo pequeño realmente pequeño de universitarios que acaban de salir o de un máster que acaba de salir no se beneficie de esto y por otro lado chicos dos millones de euros es verdad es una miseria de subvención otras artes y otras disciplinas otros departamentos de yo que sé de la cultura en general tienen muchísimo más dinero vale pero realmente qué potencia es España internacionalmente qué juegos hemos hecho buenos en condiciones que hagan muchísimo ruido en España porque si te vas a Holanda pues tienes a guerrilla haciéndote Horizon si te vas a Polonia ya no quiero hablar no solo de The Witcher sino de Metro todo lo de Techland es decir The Diceland son juegos internacionalmente conocidos estoy hablando de países europeos en Estados Unidos y en Japón ya ni entro pero otros países europeos Francia tiene motores de Ubisoft y tiene estudios de Ubisoft y tiene juegos que hacen muchísimo ruido de Ubisoft es verdad que otros países como Italia o Grecia por ejemplo no nos dejan tantos juegos Italia tiene bastante fuerte a Milestone que ya sabéis que es la que hace todos los juegos de licencia de motos y de coches y demás pero en España chicos realmente este año ha hecho ruido Rhyme y de Sexy Brutale y demás pero no han dejado de ser juegos indies y bueno luego está también Metroid Mercury lo ha hecho con el Samus Returns este el Metroid de 3DS que bien también pero son cosas muy pequeñitas no ultra vendidas no es España una potencia desde luego en el desarrollo y así menos lo va a ser entonces no sé un poco es pescadilla que se muerde la cola como no hacemos ningún juego realmente potente el gobierno se empieza a pensar si seguir subvencionando pero como no subvenciona nunca tampoco tenemos dinero para hacer algo realmente potente potente me refiero en ventas en popularidad pero esto siempre pasa con lo también en cultura en general tío en cine música al final siempre maman los mismos me da pena porque hay proyectos pequeños que desde luego merecen toda nuestra atención y que por desgracia no chupan de ahí gracias a Dios no hay no hay mucho postureo mucha pantomima y lo digo por ejemplo por iniciativas como los Playstation Talents ¿vale? son unos premios otorgados a mejor juego del año o gran promesa de que va a salir pronto y que tal y luego son juegos que no estaban al nivel y no sé si es por dinero no sé si es por inexperiencia yo creo que y me duele de verdad porque hay grandes talentos ahí yo he conocido a gente que ha estado inscrita en los Talents y es brutal lo que consigue incluso un tío solo en su garaje y luego no sé si por cómo se lleva y mira que Playstation España la verdad es que está apostando todo lo posible por esto y hay un pastizal ahí metido pero mira la calidad luego final no sé no sé qué pasa yo solamente por la experiencia yo sé que varios varios amiguetes míos están en los Talents y ha sido gracias a bueno a escuelas a escuelas que bueno pues presentan por su proyecto y al final pues no deja de ser también de alguna forma creo yo más que una pequeña masía más que apostar por un proyecto pequeño evidente pues pero es que eso está muy mal también porque no es democrático entonces porque la gente que se apunta por ejemplo a la Utah tiene más facilidades para optar al plan de los Talents que gente que simplemente dicen somos tres amigos estamos con este proyecto vamos a presentarlo a los Talents mira yo creo que si tú hay unos amiguismos hay una cosa que no es democrática si hombre ya ahí te he dicho totalmente la razón que siempre aquí es aquí yo creo que siempre va un poquito a dedo siempre vale en este o al menos casi siempre también creo que el que no sé corrígeme pero yo creo que el que vale vale ok y esto yo lo puedo llevar a muchas cosas no todo el mundo ha necesitado unos Talents en depende de qué sector para triunfar y sin embargo eso es cierto a ver tío yo tengo una hablando en plata yo tengo una amiga que ha ganado el factor X y no la ha valido de nada a ver si me entiendes entonces al final que tú te beneficies de X ayudas o X premios para hacer tus cosas no te garantizan el éxito entonces yo creo que al final el talento se premia de alguna forma que hombre esto ayuda pero si si no tienes el talento encima es que da igual lo que te den que no pues no te comes un cagado al final ya pero es verdad que sí bueno bueno rapidísimo es verdad que este producto hacer un videojuego cuesta dinero no vale solo con talento no vale con ganas y con energía es algo que es caro de hacer yo no sé por ejemplo yo no sé cuánto costó Minecraft cuánto costó Minecraft pues muchos años de pensar de desarrollar y de cumplir Sergi y un equipo medianamente apañadito no Minecraft no fueron dos tíos nada más no sé pregunto no lo sé yo la versión final comercial no creo que haya solo dos personas bueno pero el proyecto estaba ahí ¿sabes lo que te quiero decir? que al final eso es un oasis en un desierto sí uno entre muchos si nos podríamos pasar horas divagando y hablando sobre sobre el tema este en cuestión pero lo que yo para conclusión mía porque yo tampoco estoy muy puesto en el tema este de quién chupa y quién no chupa dinero hablo este el tema este de las ayudas a mí sinceramente pues ni ya te digo como yo tengo la creencia de que solo se la comen dos pues es que me resbalo demasiado bueno mano de todas formas en este tema chicos hay dos partes yo creo que tendríamos que diferenciar la primera de ellas y creo Javi que más o menos has apuntado a ello es que de una subvención no va a salir un The Witcher 3 ni mucho menos al final las subvenciones son incentivos económicos que todos los países hacen en actividades culturales creo que las más conocidas aquí en España son el cine sobre todo porque a nivel político siempre han creado muchísima controversia pero ya digo son actuaciones normales y lo que pasa es que además este tipo de subvenciones tampoco te van a garantizar que el estudio que las consiga vaya a tener el mejor proyecto o ese proyecto vaya a triunfar simplemente es dinero que se destina a esa actividad y que de alguna forma sí que se toque incentiva que esa industria en concreto pueda crecer un poquito ya a posterior pues entraría la valoración de si dos millones de euros son suficientes que yo creo que no para que eso realmente reviscole pero también os digo que no es obligación del gobierno de España no es obligación de los contribuyentes hacer que un sector privado en concreto crezca ¿vale? tampoco perdamos esa perspectiva y ahí voy yo es decir aquí estamos hablando y Javi también ha introducido el tema de los talents que es algo bastante interesante de comentar porque los talents al final Playstation se cuelga en la medallita y sí les ayuda pero ¿en qué les ayuda? en un kit de desarrollo en una campaña de marketing que sobrevaloran en el precio para hacer las cifras muy rimbombantes y ponerle muchos ceros pero que realmente se limita a un par de tweets en su cuenta oficial de Twitter y a subir el trailer en su canal oficial de YouTube a poquito más porque estamos hablando de eso pero realmente Playstation España no mete un euro en esos proyectos del Tales hombre Manu se monta una gala para la entrega de premios se monta una gala Javi se monta una gala que te enteras tú claro que te enteras tú me entero yo y se entera Sergi y poquitos más la noticia luego en los medios especializados pero tú no verás nunca una noticia de estas en un medio generalista nunca verás a Televisión Española abriendo un informativo con algo así no lo verás nunca eso están peleando es para la gloria y disfrute de ellos mismos y de esa imagen que ellos tienen de que hacen las cosas muy bien y no digo que no porque son de la poca industria o sea empresa privada que intenta hacer algo intenta ayudar al desarrollador pero que no nos engañemos que tú vas a un evento de estos de Playstation Talents y te encuentras al pobre desarrollador que está intentando conseguir dinero de debajo de las piedras porque evidentemente con el Talents no es necesario o sea no es suficiente ni de coña entonces empezamos a quitarnos un poquito de medallitas porque a donde yo quería ir a parar es que empresas como Playstation y no es que le tengan manía ni mucho menos sino que es que estamos hablando de seguramente la empresa de viejos más potente de España no he invertido ni un mísero euro ni un mísero euro en crear un estudio potente español suyo propio como si ocurre en otros países sí podía coger a los que de verdad más le gustan y no solo cederles el espacio sino ponerles un contrato una nómina y venga chicos de aquí va a salir un juegazo tenéis dos años para hacerlo y ya está exacto que está muy bien y toda la inversión en imagen en marketing son los reyes de las redes sociales por supuesto que sí está muy bien todo eso pero ¿dónde está luego la inversión de la empresa privada a la hora de crear estudios satélites en España porque España al final acaba siendo también el cuarto país europeo en consumo de videojuegos yo quiero creer hermano de todas formas por ser un poco optimista que poco a poco de momento lo que han hecho ha sido los Playstation Camps estos que son determinados espacios que reservan en ciudades las capitales principales en cinco ciudades ahora mismo en España y entiendo que bueno que esto es el principio y que llegará un momento quiero creer quiero ser optimista con que sea así son acciones que también luego Playstation España acaba teniendo un retorno desde la inversión vía subvenciones o vía pues lo que sea entonces a ver aquí hermanitas de la caridad nadie y sobre todo es lo que os digo por ejemplo aquí el único estudio así más o menos importante de una third party potente es Ubisoft Barcelona y Ubisoft Barcelona acaba siendo una parte súper pequeña de Ubisoft que te hace juegos para móviles y interviene a lo mejor en el desarrollo de Star Trek Bridge para Uber entonces aquí hay que empezar a pedirle también responsabilidades a la empresa privada que aquí sobre todo se estará cogiendo subvenciones de otras muchas cosas seguramente y que luego al final no está creando un estudio potente que podría ser yo que sé un pues la cuna de proyectos españoles y de talentos españoles que se reúnan ahí para hacer juegos exclusivos en este caso pues para Playstation ¿qué hace Playstation España? que yo creo que empieza a tener también más protagonismo en lo que viene siendo Europa aunque está claro que Reino Unido es principal y lo demás ya secundario que no intenta hacer fuerza para que eso ocurra entonces por eso digo que el tema de las subvenciones por supuesto que sí que tienen que estar y que ojalá fueran más y que el desarrollo español fuera genial pero que hay que empezar a meterle caña a la empresa privada porque no puede ser que siempre tengan que ser cuatro chavales en un garaje intentando sacarse un videojuego a pesar de su patrimonio a pesar de la paciencia de su familia a pesar de un montón de cosas que yo creo que seguramente en muchas ocasiones acabe por desalentarles porque si al final lo mastodóntico que es plantearse hacer un videojuego irte a Kickstarter que te lo financien ahí y luego si te aceptan o no en Playstation Talent si es que joder para eso te sacas la carrera de cualquier otra cosa te pones de oficina y está en cualquier sitio y ya está o te haces unas oposiciones ¿para qué sufrir tanto? haciendo el desarrollo de videojuegos si luego el camino es tan tortuoso ¿y te aporto un punto? me estoy poniendo sí que no nos costaran los juegos en este país de los más caros de Europa porque tiene WhatsApp en Reino Unido con un poder adquisitivo muchísimo más alto un triple A recién salido te cueste 33 libras y así en casi todos los países es más barato que en España así que si de verdad quieren incentivar ya no solo la parte de desarrollo sino a la gente si quieren contentar a la población una buena forma sería quitarle impuestos a esos juegos porque van sobreimpostados aquí en este país sí incluso rebajas fiscales en diferentes asuntos sobre todo la contratación de gente que sea más fácil que una empresa crezca que nazca que se meta dentro de un proyecto seguramente sería lo ideal pero bueno la situación está así pero ya digo empezamos a poner un poquito más el foco en la empresa privada que la medallita que se la saben poner todos muy bien pero luego a la hora de poner el dinero de verdad ya la cosa cambia y la gente se asusta y luego se ponen las manos en la cabeza de hay el desarrollo en España y no sé qué pues bueno que la cosa está así así que que bueno por un lado tenemos esto y también por otro hay ciertos partidos que parece ser que intentan también que la cosa pues reviscule de alguna manera siempre pues con propósitos políticos también imagino que algo ideológicos también habrá en este caso Ciudadanos antes creo que Podemos hace un tiempo también hizo otra serie de propuestas sí 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 lo metió en sus actas sí en el programa electoral de las elecciones pasadas si no me equivoco y esto tiene un poco de relación en lo que voy a comentar con lo que pasó hace también creo que fue a mediados del mes de diciembre cuando surgió el artículo aquel del diario.es que fue muy polémico porque la investigación que habían realizado que bueno investigación al final fue preguntar a cada uno de los máximos responsables de equipos de eSports en España cuál era la situación laboral de la gente cuánto cobraban los juegos profesionales y se descubrió o a lo mejor la gente descubrió porque creo que nosotros lo teníamos bastante claro que por supuesto que no cobraban demasiado y claro que no cobraban ni millonadas porque es muy fácil ni mil euradas si quieras efectivamente y además de que es complicado ver al jugador profesional de eSports que llega a los mil euros limpios a lo mejor brutos sí limpios luego estaba parte también del problema de los falsos autónomos que también está aquí en la prensa del videojuego que es algo que se nos hizo muy familiar no entendí yo en aquel entonces que se le criticó muy duramente al artículo del diario.es porque se ve que había ciertas imprecisiones pero vaya eran temporales porque la situación de un año a otro había cambiado entonces a lo mejor las cifras bailaban al respecto de eso pero en general yo creo que hacía una radiografía muy clara de lo que son en estos momentos los siespos y que también cuadraron un poco con la producción que tiene este tipo de sector de la competición y sobre todo de un sector que no está irregulado y ahí es donde se ve que apunta la iniciativa de Ciudadanos que parece ser que ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que insta al gobierno a regular los deportes electrónicos y el objetivo sobre todo al final acaba siendo por un lado que el sector crezca y por otro también que se regule el empleo de estas personas que trabajan en el sector de la competición de videojuegos cosa que no está regulada y que ya tanto en ese artículo como también en la rectificación entre comillas o la investigación que hizo después Mary Station creo y Vandal creo que también hizo alguna cosa al respecto pues se veía que faltaba regulación a Mansalva para un negocio que había surgido hace nada y que como siempre el Estado va un paso por detrás las nuevas tecnologías eso pasa aquí pasa en cualquier sitio pues se ve que Ciudadanos pone como modelo a Francia que se ve que han añadido artículos en materia de ley digital y tienen pues el objetivo claro pues el que digo del de otorgar mayor seguridad jurídica a esta industria que es lo que falta tú al final estás además trabajando con menores de edad que eso es bastante delicado hay un montón de jugadores que despuntan que no llegan a los 18 años que se ofrece un contrato entonces de qué forma tiene ese encaje ese tipo de contratos en este nuevo negocio entonces al final hace falta siempre también perdón más regulación cuando cuando surgen todo este tipo de de innovaciones tecnológicas que derivan en negocios como en este caso es la competición del viejo lo que pasa es que a mi modo de ver pues llega tarde estamos hablando ya de los esports desde hace aproximadamente unos tres años realmente si no más pero vaya a nivel así potente en España entre comillas potente desde hace unos tres años a ver si de alguna forma todo esto tira más hacia adelante y podemos ver unos esports sobre todo más sanos porque a mí no sé a vosotros chicos qué pensaréis pero me suele ocurrir que cuando veo una competición de esports o cuando veo a un streamer que está hablando de su partida de ejército donde no sé qué siempre pienso qué cobrarán y qué le pagará a este equipo y si realmente el equipo sea rentable con los cuatro patrocinios que tienen en pantalla a la hora de de verse la partida pues que no efectivamente como descubrió el diario punto es que decías no está tan bien pagada esa publicidad como como mucha gente cree no hay tanto dinero detrás de los eventos no se forra la organización de GamerG para que me entendáis no se forran tampoco las marcas como Vodafone Movistar y demás telefónicas o otras que tienen equipos no hay tanto dinero lo hemos dicho muchas veces aquí en el no sé si en Buscarla PS4 aquí en Reconectados hemos hablado de la burbuja en los eSports y un poco los tres vamos en sintonía de siempre de cómo pensamos sobre esto pero es verdad a mí sí me gustó que se destapara mucho más que nada que apareciera por fin en Prensagen en la lista porque es verdad que también tened en cuenta que es un sector que visualmente si a ti te llega una imagen de un estadio lleno con luces rojas y azules de los dos equipos y todo el público loco con los palitos hinchables esos que dan para que aplaudan y un montón de adolescentes ahí metidos y congregados tú crees que eso es un sector absolutamente al alza tenemos que meter el pie aquí como sea y así están haciendo todas las telefónicas y otras pero efectivamente luego la realidad del asunto es que no se mueve tanto esa publicidad no está tan bien pagada en Twitch hay muchísima competencia a la hora de los streamers y demás y bueno los jugadores si tienen éxito podrán ganarse premios multimillonarios que quizás les solucionen la vida pero si no son gente que juega 8 o 10 horas diarias como poco porque tienen entrenamientos y gaming houses y todas estas cosas y que no están cobrando mucho por ello de hecho hay cierto aprovechamiento también de que son jóvenes todavía que son menores de edad y que tienen una pasión imaginaros que vosotros pues con 14 años dicen vas a jugar 10 horas a la Play y te voy a pagar 400 euros por ello pues te vuelves loco porque y el problema también es que muchos de esos jóvenes están empezando a crecer como decía Manu en España llevamos unos 3 años con esto fuerte pero hay gente que lleva 15 años jugando profesionalmente y claro 8 o 10 horas con 14 años de consola o de PC según donde juegues te hace ya desvincularte de la escuela te quitas ya del bachillerato no lo termino carrera por supuesto no hago no me hago un módulo de formación profesional tampoco y todo eso pasa factura cuando no ganas unos torneos mundiales y ves que tu dinero es poco y encima no tienes ninguna formación porque tu adolescencia se ha desperdiciado jugando horas y horas y horas además de un agotamiento mental y visual que es una pasada porque es es un trabajo que es bastante duro requiere concentración requiere bueno pues mucha agudeza visual en casi todos los juegos de los eSports así que así está el patio ya veremos como va la cosa no quería que sí apunta no y es curioso Javi porque aquí a lo mejor está pasando un poquito al revés de lo que estamos hablando del desarrollo del videojuego estamos viendo empresas privadas potentes que están apostando por la creación de equipos de eSports con dudosa rentabilidad y no sé puedo nombrar por ejemplo Movistar Raiders o G2 Vodafone no tengo ni idea estoy hablando sin datos en la mano pero yo desde una perspectiva al ver el montaje que tienen sobre todo esa estructura tan fuerte que los dos equipos tienen un lugar de entrenamiento un montón de jugadores también en nómina porque este tipo de empresas sí que se aseguran que los jugadores estén bien regulados para no incurrir evidentemente en ningún tipo de ilegalidad yo no sé al final el retorno de la inversión por dónde irá si realmente es una inversión que ellos están haciendo por otra serie de motivos o qué pasa pero ahí sí que está habiendo un desembolso de dinero muy grande y lo que volvemos a decir los patrocinadores son suficientes para sufragar todo eso y de hecho voy a ir un poquito más allá los patrocinadores luego que invierten les devuelve esa inversión algún tipo de retorno que les beneficie y les hace seguir invirtiendo porque de alguna forma aquí surge también el tema de los youtubers que ya hablamos en un montón de ocasiones cuál es la franja de edad por ejemplo de los usuarios o de los seguidores que ven al Rubius esa gente tiene poder adquisitivo esa gente además es mayoritaria de España porque al final una empresa española se invierte en el Rubius querrá que ese público esté en España para que consuma sus productos no le interesa el público de Sudamérica es así es decir la realidad es esa entonces claro ahí hay una complejidad y siempre está la eterna pregunta que nosotros nos hemos hecho un montón de veces hasta qué punto empresas que no están metidas realmente en lo que es el ecosistema del videojuego y entran a invertir dinero en publicidad saben o no que esa imagen que van a vender luego les va a repercutir pero bueno es el eterno debate la eterna cuestión que ya digo hemos tenido hasta con el tema de los youtubers y que yo creo que de alguna forma se traslada a las competiciones de eSports bueno y quería abrir el tercer asunto del politiqueo vaya programa económico nos está quedando menos mal que Manu viene aquí bien formado claro que sí tú no estuviste 8 horas al día jugando a la consola con 14 años he querido no 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 y bueno es que la industria del videojuego al parecer supone el 0,11 del Producto Interior Bruto del PIB estos datos los ha ofrecido a EBI ya sabéis la Asociación Española de Videojuegos y bueno pues eso equivalemos todo lo que es la industria tanto desarrollo como ventas como comercio como marketing al 0,11 hay mucha gente que se ha vuelto loquísima con el dato lo ha aplaudido muchísimo pero como aquí venimos a vinagrear pues yo voy a empezar a vinagrear chicos me esperaba más un 0,1 me parece que quizá no seamos para tanto el experto en económica que hable porque a mí un 0,11 ya también lo dije a mí me parecía un número bastante pero bueno que a ver no digo llegar a un 1 pero no sé un 0,8 o algo así no sé explícanos un poquito más cómo se ha medido esto y qué supone este tipo de cuestiones son relativas y siempre vas a ver lo bueno y lo malo de este dato en comparación con otros el caso es que de este 0,11% aparte de que me suena además al PIB de Melilla que creo que es algo similar sí que me fijo del comunicado que ha mandado a Evi de la relación o la importancia del sector de los videojuegos dentro del sector cultural y es que comentan por ejemplo que supone ya el 14,3% del sector de la edición el 9,6% del de la producción audiovisual y aquí entra el cine la televisión y la música y el 3,8% de la programación y tratamiento de datos aparte del 3,2% de las telecomunicaciones entonces estos datos sí que me dicen más que ese 0,11% analizando estos datos sí ves la importancia de la entusión del videojuego pero vaya que no es para volverse locos como también hemos vuelto a ver en redes sociales son datos interesantes son datos sobre todo además otros que proporciona Evi que también creo que son estos sí que son bastante buenos y es que la Asociación Española del Videojuego comenta que por cada euro invertido se tiene un impacto un retorno de la inversión por decirlo de alguna forma de 3 entonces es como un mensaje también que Evi ha querido dar a la hora de realizar este informe de que es un sector en expansión de que una inversión al final en desarrollo de videojuegos en cualquier tipo de cosa acaba devolviendo o generando más dinero también además comentan que por cada empleo que se genera dentro del sector de los viejos se crean otros 2,6 en otros sectores que también es otro dato bastante interesante al final viene a decir que siempre que vayas a invertir o al menos ahora mismo en el sector del viejo vas a tener un beneficio ya sea en impuestos de trabajo ya sea en beneficios que van a llegar por otras vías pero vaya ya digo ese 0,11% no es valorable sobre todo porque no tenemos ahora mismo datos de años anteriores no tenemos ahora mismo al menos yo delante no tengo ahora mismo el de otros sectores culturales para ver la importancia es decir faltan un montón de datos para saber realmente valorar ese 0,11% pero ya digo sí que me quedo con lo que he dicho al principio ese 14,3% de edición 9,6% de producción audiovisual etcétera que creo que indican que se ha de tener los pies en el suelo y que sí que es un sector en expansión pero ya está no sé bien bueno pues no sé ya veremos cómo funciona el resto de sectores efectivamente lo estudiaremos bien y lo comentaremos más adelante de todas formas hay otros datos como que bueno que el impacto total en la producción suma de los efectos directos, indirectos e inducidos fue de 3.577 millones de euros entiendo que esto es en 2017 mientras que el mercado laboral ascendió 22.828 empleos gracias a todo lo que este dato Javi y perdona que te interrumpa es de 2016 es decir normalmente estos datos sí se producen de un año a otro es decir el año que viene seguramente veremos los de 2017 estos también son un poquito más esclarecedores esos 3.500 millones de euros muchos euros y muchos empleos veo yo aquí para cómo está el patio esto está un poco maquillado me parece a mí a Evi pero bueno su trabajo al final es ese yo os digo una cosa yo creo que es básico pensar que de lo feliz de lo próspera que sea la vida de toda aquella persona que se dedique al sector del videojuego sea en la posición en la que sea se habla mucho de la salud del mismo entonces bueno podemos nosotros mismos hacer una reflexión interior para no hacerla pública y incurrir en el cuñadismo un poco de cómo se encuentra gente que conocemos que trabaja directamente en el desarrollo en el doblaje en la traducción y ver hasta qué punto este sector es próspero o la gente que trabaja dentro está contenta yo creo que ese sería al menos un indicativo personal bastante correcto para ver la posición del sector de los videojuegos en España cambiamos de tercios radicalmente ya hemos hablado de política que eso era una asignatura pendiente aquí nos hemos reconectado desde luego en los 10 programitas que llevamos y pasamos a hablar de otra cosa que nos encanta y que os encanta y que siempre trae salsa y que la semana que viene chicos vamos a tener comentarios negativos pero bueno no pasa nada porque para eso estamos y es la realidad virtual ha habido un punto de inflexión recientemente y es que HTC ha anunciado las HTC Vive Pro es decir un modelo mejorado lo ha anunciado durante el CES que se está celebrando ahora mismo ya sabéis esta misma semana bueno no sé si ya ha terminado pero vamos estos días y allí se presenta muchísima tecnología y entre ellas pues esta esta realidad virtual que mejora en todas las gafas pero que especialmente la mejora en que son wireless es decir en que son inalámbricas si no me equivoco bueno eso es un adaptador concretamente ahora hablaremos con más detalle de ello pero chicos a lo mejor el modelo prototípico que empezábamos a hablar empieza por fin a quedarse como algo del pasado y aquí llegan las buenas con pantalla OLED con una resolución combinada de 2880x1600 con un aumento del 78% respecto a la del modelo original ya tienen los auriculares incorporados ya no hay cables gracias al Vive Wireless Adapter este a lo mejor la realidad virtual hemos vivido dos años de tenerla siendo un engorro y ahora HTC Vive se anima a dar el primer paso donde sea todo un poco más pues eso que no parezca Robocop cuando me lo pongo como lo veis no sé tío te diré una cosa el que se haya comprado las HTC Vive que no eran precisamente baratas yo creo que cuando les llegó el trasto y vieron la semejante espagueti de cables que llevaba eso que creo que eran conscientes y yo si fuera usuario del Vive y me viera que por fin me han traído un adaptador inalámbrico vamos saltaría de alegría porque en serio es un jodido coñazo lo del cable entonces me alegro un montón me alegro la verdad pasa que yo tenemos las gafas en redacción porque bueno tenemos que analizar este tipo de productos pero no sé o ignoro cuáles son las expectativas de éxito respecto a estos aparatos porque de mi entorno y conocemos a mucha gente Javi creo que solo tienen las gafas estas una persona si las tenéis cuatro es que son sabes que pasa con las Vives que son las máscaras de todas aparte de que necesitas exacto un espacio libre para colocar las dos camaritas ya sabéis en las dos esquinas no como la Playstation VR o la Socorro Rift donde te puedes sentar en tu escritorio y pasártelo en grande digamos pero la Svive te invita a interactuar en tu habitación tienes que tener un espacio grande o sea no todo el mundo puede tener una Svive por desgracia si pero yo te digo una cosa y esto ya lo hemos hablado alguna vez a mi me parece bastante bien como Playstation VR con la cámara ha solucionado más o menos eso hay determinados juegos que también están como el Job Simulator que está muy divertido por cierto pero es verdad que funciona más fino en HTC eso es indudable si bueno si si yo cuando estuve jugando con la Svive y he podido comparar las dos es el día y la noche o sea la precisión el de la gafa de Valve son de Valve no se me acuerdo que sí es espectacular no hay color no hay color de hecho a mi con la realidad virtual me pasó que las HTC fueron las primeras gafas que probé de seguido que las tuve en la oficina y de vez en cuando pues iba y probaba para algún juego tal y luego fue el cambio tan brusco con respecto a Playstation VR al menos a mi modo de ver en cuanto a calidad de materiales del aparato en sí de la libertad de movimientos que te permite ese área creo que es 3x3 o 3x2 que te permitan dar las HTC por ahí e interactuar bueno virtualmente con lo que te aprezca en pantalla que luego se me han quitado las ganas de seguir jugando a algo que no sea las HTC dentro de lo que es el caso de la realidad virtual y sí que quería apuntar una cosilla chicos y es que el adaptador este que estamos comentando para las HTC creo creo que se vendría aparte creo que no estarían incluidas en estas Pro y serían también compatibles para el anterior modelo ¿no? comprarse este adaptador y al menos quitarse esa trenza porque era una trenza era como si fuera un Predator o Cal Drogo incluso ¿no? con esa trenza de campanillas además que tenía que era bastante incómodo ¿no? además creo que de las 3 grandes las HTC eran las más incómodas porque pesaban justamente porque el cable te tiraba mucho y luego no sé la sensación dentro ya cuando te metías los cascos era un poquito más incómoda intuyo también que habrán mejorado la comodidad de los cascos también tengo una cosa que hay una cosa que no me gusta bueno dos cosas respecto a lo que os he apuntado en primer lugar evidentemente no hay color entre calidad entre las PSVR y las Vive pero también es cierto que el precio que te da que tampoco hay mucha diferencia serían 400 euros ¿no? porque en la Play tienes que comprarte la cámara tienes que comprarte los Move y tienes que comprarte la gafa ¿no? entonces al final son unos 400-500 pavos ¿no? si no me equivoco la diferencia ya no porque ya se ha abaratado ya los packs te incluyen cámara y algunos packs incluso los dos Moves vale pero bueno la diferencia de precio inicialmente sí pero bueno que la diferencia de precio es mucho más barata y vale la pena o sea si no puedes llevarte unas Vive y quieres vivir una experiencia buena porque con las PSVR es bastante buena o sea que la gente no se vaya a pensar que hay un salto abismal ¿vale? pero el tema sobre todo con las PSVR es si has probado antes las HTC que sí que notas el cambio es decir claro notas el cambio porque es que además tienes que invertir en una gráfica también que eso también es muy importante pero yo estoy con Sergi ¿eh Manu? yo si valieran 700 las PSVR y 900 las Vive le diría a cualquiera cómprate las Vive pero hostia entre 400 que valía inicialmente y 900 creo que por 400 vas muy bien apañadito vas a tener la experiencia al 90% que la tienes con Vive no al 100 pero al 90 y te ha salido y bastante digna y bastante digna bastante chula el tema está que aparte de todo y en esto os voy a dar la razón es lo que ya dijimos en anteriores programas ¿no? cuando esto era la PS4 que luego con las Vive necesitas un PC de 1500 aproximadamente solo con la gráfica y tal si necesitas un buen pepino y segundo una cosa que odio con todas mis fuerzas es que con la jodida gafa de las narices te incluyan unos auriculares integrados lo odio sí o sea que me gustaría ver qué tipo de casco te trae porque yo soy muy muy quisquilloso con el tema de los cascos y si si ya no te gusta el modelo de casco que te trae se podrá quitar o es el que trae y te aguantas porque de ser así yo imagino que te aguantas porque claro es que y yo te entiendo Sergi porque yo también soy súper quisquilloso con los cascos y de hecho al final en cuanto a periféricos en lo que más dinero me dejo entre comillas son en unos cascos buenos para poder escuchar bien ya sea música y juegos o lo que sea reconectados por ejemplo y creo que no se van a poder quitar lo que pasa es que también entiendo que una de las demandas que ha tenido la gente con esto de la relay virtual a lo mejor gente no tan quisquillosa con el tema del sonido es la comodidad de tener integrado unos cascos si no recuerdo mal y si la cago por favor decídmelo en los comentarios las Oculus Rift creo que sí que tienen integrados unos auriculares a la hora de escuchar también lo que se está viendo así que es cierto que esos auriculares si la memoria no me falla a lo mejor me está fallando eran bastante chungos y de hecho no me acuerdo qué gafa era que eran una basura vale pues los de PSVR suenan bien pero son horrorosos son de cable corto y de botón de esos que hay que metérselos que cuando se lo vas a pasar a alguien porque han venido a casa y le vas a poner los auriculares como tuvieras cera ayer en el oído hay que limpiarlos un poquito antes de compartirlos pero Javi fíjate que las VR realmente el cable va aparte es decir no están integrados aquí estamos hablando de integrados si puedes poner cualquier auricular mini exacto y creo que las Oculus son las únicas que lo llevan integrado entonces imagino porque esto al final es cuestión de feedback que han tenido de la comunidad de un montón de foros y habrán visto qué es lo que falla porque ya lo dijimos en su día que estos primeros modelos iban a ser prototipos y después de la gente conforme iba comprando esto que iba quejándose del otro irían mejorando poco a poco esta yo creo que es la segunda versión del prototipo de las originales y dentro de eso está ahí esa comodidad que yo creo que aún queda por hacer aún queda por hacer desde luego y falta ver la calidad del audio que es lo que decía Sergi porque si no es una calidad a la altura de los que somos exigentes pues a lo mejor pues sí que es un problema pero es que los que somos exigentes son un poco petardos no o que tu oreja y Javi tú también crees que tocas y eres músico deberás saber que sí pueden ser buenos pero a lo mejor a tu oído no te mola de hecho por eso hay una variedad de auriculares por eso hay una variedad de no tiene por qué haber un estándar que digas esto es lo que hay y te jodes punto con eso te queda entonces vamos a ver qué tal y también respecto a lo que has dicho de aún queda mucho por evolucionar es lo que te decía anteriormente vale la pena evolucionar la tecnología se compra se está vendiendo como se espera si no se está vendiendo es por culpa de los precios que está teniendo el software yo ya no voy a entrar en que las gafas son caras a mí ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos denunciado muchas veces en el programa me parece lamentable que un juego valga 60 euros y dure hora y media lo siento o sea yo sé que no podemos comprar las cosas por duración si es la mejor hora y media de tu vida pues ole Journey era corto y maravilloso pero es que es uno tras otro tras otro tras otro son demasiado cortos son juegos baratos de desarrollar son juegos baratos en muchas cosas en mecánicas y valen precios que por ese dinero te compras pues yo que sé lo último que ha salido o el que sea el juego del año o Horizon Zero Dawn mismo a mí me parece que se la están cargando con los precios de software de verdad os lo digo y con el propio producto porque tampoco hay un juego de realidad virtual que digas este es el juego Resident Evil 7 Resident Evil 7 punto pero por Resident Evil 7 no me gasto mil pavos claro ahí estamos pero bueno yo soy optimista otra vez ante esto me encanta aquí vinagreamos todos y luego yo soy optimista pero que sean inalámbricas por fin me parece un paso gigante para la humanidad porque si la gente no la has aprobado ya te digo que era un engorro darte la vuelta y desde que te das dos vueltas sobre ti mismo ya la habías jodido te habías enredado en tu propio cable como una larva de mariposa en fin todo eso de las HTC Byte Pro nos podéis contar en comentarios ya lo decía Manu antes también cualquier corrección que queráis hacer que nos haya bailado algún dato pero sí que es verdad que esto es lo que se ha presentado en el CES y lo que más nos ha llamado la atención y lo que por fin nos hace pensar pues bueno que a lo mejor la realidad virtual tiene futuro puede seguir adelante y todo esto sin duda Valve Playstation y Oculus están a topísimo con ello y parece ser que así va a seguir siendo y hasta ahí estos debates de la semana y hoy vamos a aprovechar para estrenar una nueva sección que queremos que se repita en futuros programas sabéis que empezamos 2018 con fuerza aunque quizás nos notéis a los tres un poquito agotados porque estamos teniendo una semana difícil en nuestros respectivos trabajos y disculpadnos de verdad si en la voz nos notáis un poquito más alicaídos pero sí que aquí seguimos como siempre y vamos a estrenar sección que sabemos que os gusta mucho cuando hacemos esto y si os parece chicos la vamos a llamar Relaja tu hype ¿no? como diría Enrique Alonso Relaja las tetas pues aquí vamos a dejarlo en Relaja tu hype y vamos a pues a vinagrear ¿no? que es lo que nos viene bien pero no en general vamos a pues bueno a contar cosas que tienen hypeado a todo el mundo y a nosotros por lo que sea no ya sea un juego ya sea una nueva consola ya sea un nuevo periférico ya sea una noticia que ha alegrado a todo el mundo y a nosotros o tenemos la mosca detrás de la oreja o nos da absolutamente igual pues porque no nos gusta ese género de juegos o lo que sea va a ser una sección bastante personal como otras que hacemos como el top 3 personal y demás pero ya que esta es la primera entrega de este Relaja tu hype si os parece chicos vamos a hablar de algo que procede también a hablar como este primer programa de 2018 que somos ahora mismo y es los juegos que no saldrán en 2018 hemos visto muchísimas listas en todas las webs especializadas también en generalistas en periódicos y tal estos son los 15 videojuegos más importantes del año estos son los 200 juegos más importantes del año hacia American Station por ejemplo y todo lo que va a salir en 2018 un año increíble aparentemente todos los años en enero son increíbles luego llegan los retrasos y llegan las decepciones pero de momento vamos a decir los que a nuestro parecer son los que no van a salir este año y si os parece nos vamos turnando y voy a empezar yo por Final Fantasy 7 Remake no sé si alguno de vosotros crees que va a salir ahora ni tus nietos lo van a ver ahí ya te digo a este paso esto lo hemos hablado muchas veces pero creo que todo apunta a que tal y como está la cosa lo poquísimo que se sabe se ha visto y que Square tiene por delante todavía Kingdom Hearts 3 que creo que será previo y de hecho yo si apuesto porque Kingdom Hearts 3 llegará este noviembre Final Fantasy 7 Remake amigos oyentes que creíais que este 2018 era su momento no va a ser su momento ahí os lo dejo siguiente sí antes de siguiente ya que has comentado lo de Kingdom Hearts 3 es bueno también que hablemos de la filtración que ha habido esta semana acerca de la fecha de lanzamiento se ve que un retailer norteamericano Target ha dicho que el juego saldría a la venta entre el 2 y el 7 de noviembre de este año entonces me lo creo como caja esto con sí sí y yo también además y como caja esto con Final Fantasy 7 Remake sobre todo viendo además que si metemos el mismo saco a Final Fantasy 15 y lo que está durando el juego porque incluso para este año se han prometido contenidos nuevos adicionales y una nueva edición filtrada también esa Royal Edition exacto que se filtró también hace nada en el sistema de calificación por edades norteamericano entonces como caja porque yo estoy convencido que Kingdom Hearts 3 va a tener DLCs va a tener DLCs en forma de mundos o en forma de armas o en forma de cualquier cosa ¿tú crees? ¿en serio? hombre 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 basta por favor pero Kingdom Hearts no es que de verdad los fans de Kingdom Hearts hemos sufrido lo insufrible he tenido que tener consolas de todas las marcas y de todos los tipos para jugar Kingdom Hearts entero bueno ahora están las remixes estas pero pues aún nos queda aún nos queda por sufrir y yo estoy convencido que Square Enix no va a dejar pasar la oportunidad de hacer también un plan más o menos ambicioso de DLC sobre todo si el juego pues al final yo creo que sí que hombre el juego se va a vender muchísimo un éxito en ventas exacto al menos en ventas yo estoy convencido que va a ser un éxito y todo eso Square Enix va a querer rentabilizarlo sobre todo con lo que está tardando el desarrollo de este juego y viendo que son juegos de mecánica jugable similar porque ya hemos visto que este remake de Final Fantasy 7 va a girar al action RPG en lugar del clásico rol por turnos que conocemos todos no sé yo el encaje que tiene que salga este en 2018 y Final Fantasy 7 en 2019 con lo que todo esto es para decir que mi teoría de que puede llegar a ser incluso un juego intergeneracional de esta generación y la que viene se refuerza se refuerza ahí está sí 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 pues venga Manu dinos tú uno que que es relajado del hype que no llega este año pues bueno yo tampoco voy a descubrir nada del otro mundo y lo voy a poner fácil y es The Last of Us 2 de hecho hace poco creo que con la noticia de que Playstation 4 había vendido 73,9 millones de consolas alrededor de todo el mundo desde que apareciera en el año a finales del año 2013 se comentaban los juegos que iban a salir este año y entre ellos por supuesto no estaban The Last of Us 2 de hecho si hubiera estado hubiera sido pues un bombazo que por cierto sí que estaba Spiderman que yo fui el primero en dudar sí 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 yo sí lo creo Spiderman Spiderman tengo que decir que sí lo creo para 2018 no sé no sé algo me da que sí exacto que yo sé que vosotros habéis sido creyentes de que salía este año y yo se digo que tenéis razón que parece ser además Playstation ya ni se tapa ni nada y pone que va a ser este año cuando salga el juego y si lo vuelve a decir yo creo que que es porque porque lo veo muy claro pero en cambio no veo yo The Last of Us 2 ya dije que el anuncio inicial fue muy prematuro yo estoy convencido que a lo mejor incluso Naughty Dog no tendría muchas ganas de mostrarlo cuando lo mostró y 2019 creo que seguro seguro será sí sí de todas formas habrán dicho también Naughty Dog que el primer trailer aquel que vimos con él y con la guitarra no es parte del juego y también sobre Playstation Days Gone era otro juego que esperábamos para este 2018 y no voy a decir que no salga pero si yo creo que se va a salir Javi tú crees que sí ya pero Sergi porque no hay ninguna referencia a él Yoshida dijo que Days Gone salía hasta 2018 eso es cierto yo creo que será 2018 porque a Sony se le están cayendo entonces los títulos que deberían salirle ya que va Sony va fortísimo Sony lleva God of War Detroit y Spiderman más todo más todo lo que consiga con Three Parties yo creo que Days Gone se va para finales de año yo creo que va para finales de año porque es que está muy listo tío o sea Days Gone sí lo vimos muy avanzado lo vimos muy 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 avanzado y me sorprendería mucho que no que no cayera este año pero bueno además que no se puede solapar con The Last of Us esto ya lo hemos hablado vale que son juegos diferentes de género diferente pero para el mainstream para gente que no tiene muchas ideas como zombies y zombies ya está no hay más que hablar al final es un poco el The Last of Us de los chinos cuidado que tiene muy buena pinta esto no me lo viene a grés ahora estoy enganchado al hijos de la anarquía y no me viene a grés con este título pero eso lo que sea un motero y un heavy metal ya le gusta ya está para qué quieren más para qué quieren más justamente por eso que dice Javi de que se cannibalizaría los dos si salieran en un tiempo más o menos cercano tiene que salir Days Gone este año y voy a decir más si tiene que salir en la primera mitad de 2018 si Playstation no quiere tener problemas justo con eso al final no se venda yo creo que al final ese va yo creo que al final ese va porque sí que para principios no le veo hueco pensad que mira voy a hacer una apuesta yo creo que al igual que The Last of Us The Last of Us 2 saldrá sobre el mes de junio del año 2019 entonces tiene que haber más de un año de diferencia no lo sé no sé no sé si The Last of Us saldrá en junio Manu es un juego suficientemente potente ya no es como el 1 es suficientemente potente esa marca como para sacarlo en noviembre y reventar el mercado como lo revienta Red Dead en noviembre sí 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 The Last of Us es muy fuerte a día de hoy podría ser todo el mundo ha jugado The Last of Us gente que no juega videojuegos habitualmente y todo yo me lo estoy encontrando muchísimo lo que está claro es que no se van a pesar los dedos con la fecha de lanzamiento lo estamos viendo justo aquí creo que fue de los pocos sitios que nos dimos cuenta que todos los lanzamientos exclusivos de Playstation 4 se habían retrasado y yo creo que ahora justo por ese motivo no están diciendo fechas porque no lo tienen nada claro y van a apurar hasta los últimos meses justo lo mínimo que te dé el departamento de marketing para decirte mira tío que me tienes que dar este tiempo al menos para hacer la promoción para que el juego salga y hasta que no se cumplan esos plazos muy en plan Rockstar yo creo que no lo van a decir ¿tú sigues creyendo que God of War saldrá en marzo? pues empiezo a pensar a 11 de enero que estamos empiezo a pensar yo también que se nos va a abrirlo a mayo aunque a mayo se supone que está Red Dead que tampoco se ha dicho nada no sé es que por eso te digo es un año súper loco es un año súper loco no hay fechas de nada de nada de nada y normalmente aquí ya lo tenemos todo sobre la mesa así que es verdad porque cierra el año fiscal el 31 de marzo yo sé que eso que la gente evidentemente sabe que God of War está en camino ahora además coincidiendo con el inicio del año en enero Game Informer ha sacado una portada espectacular del juego además dentro con entrevistas con Corey Barlog y un montón de comentarios acerca del videojuego y eso cuando lo vi fue indicativo de vaya está cerca ¿está cerca algún anuncio o alguna fecha? Lo de Game Informer está clarísimo yo creo que la fecha va a salir estos días ya vamos veremos si no sale mientras estamos lanzando este programa hoy es jueves 11 de enero porque esto está apuntísimo apuntísimo lo de Game Informer efectivamente es la clave Sergi dime tú uno que que nos haga relajaros que esto no llega este año bueno es que sobra decirlo porque es una obviedad un Death Stranding no vamos a verlo este año pero ni por asomo otro fácil y y y deja y deja ver que si 2019 es su año aunque visto que no son tantos los juegos que se pasan a 2019 no ser que se retrasen estos que tenemos en para este presente año pero para 2019 yo lo vería viable porque ya sabéis que según Kojima el juego está más avanzado de lo que la gente de lo que la gente cree entonces vamos a ver qué tal además no sé vosotros pero ya este último trailer que vimos este último trailer de 8 minutos en los Game Awards ya podíamos dejar como mínimo como se va a ver parecía que estaba hecho con el mismo motor del juego no sé tenía muy buena pinta de hecho a final a final de año cuando Famitsu creo que fue suele preguntar a los desarrolladores más importantes del videojuego en Japón sus previsiones o sus deseos para el siguiente año en este caso de 2018 Kojima comentó hizo un comentario al respecto que pronto habría un anuncio que sorprendería a la gente y aparte también dijo que en Playstation se habían sorprendido cuando les mostró el juego del avance trepidante creo que dijeron algo así como que nunca habían visto un juego llegar a ese punto de desarrollo tan rápido claro y tan rápido entonces eso a lo mejor pues si queda indicativo de que quién sabe si 2019 ahora mismo también lo veo un poco por lo menos lo descolgamos ya de 2020 y puede ser que 2019 porque no hay bombazos para 2019 ¿sabes lo que quiero decir? sí, sí claro ya pero hombre se supone que en el E3 veremos otra vez todo lo que viene en el futuro claro pero en el E3 veremos ¿qué? pues veremos The Stranding por primera vez en movimiento veremos yo también a lo mejor lo vemos antes del E3 en movimiento en Final Fantasy VII hombre ya he visto cómo está la industria ahorita todos a ver lo que acabamos viendo y lo que no yo creo ya lo hemos dicho muchas veces que el E3 cada vez tiene menos fuerza como feria que ya los anuncios se van escalonando y ya cada mes tenéis un pildorazo bueno yo voy a decir dos de Switch y dos que creo que están claros también pero que puede haber gente que los espere para este año por un lado Metroid Prime 4 creo que todos tenemos clarísimo que cuando en el E3 del año pasado en ese Nintendo especial E3 se vio solo el logo es porque Nintendo no tiene nada todavía de esto o muy poco y esto no va a salir Metroid Prime 4 no va a salir en 2018 de hecho todavía hay dudas de quién se carga al final quién se encarga un poco del todo hablando en plata de este juego o sea en ese punto estamos y Bayonetta 3 creo que este año Bayonetta 1 y 2 en Switch ya son suficiente Bayonetta por 2018 y además un pack que deseo y me encanta que salga en Switch pero Bayonetta 3 se nos va segurísimo a 2019 o 20 Javi y entonces según según tu te pido opinión ¿qué juego tiene este año Switch para vender consolas? que digas esto es un vende consolas pues todavía no lo tienen todavía no lo tienen se especuló con que había un Nintendo Direct 11 de enero pero o sea hoy pero todavía no tiene yo creo que está por ver ya más adelante empezará Switch ha ido muy bien y ahora mismo puede vivir un poquito más de las rentas de Super Mario Odyssey y de Zelda y de tal y en cuanto empiece a caer la cosilla y el interés y tal volverán a hacer pa 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 de todas formas tienen un Yoshi tienen un Kirby todas sus marcas las tienen pero eso no vende consolas exacto eso no es un Super Mario Odyssey efectivamente no sé pero un Bayonetta 3 tampoco es un vende consolas bueno pero un Bayonetta 1 y 2 que ahora nos viene por ejemplo y también el Street Fighter el collection que también nos viene el cuadro el 30 aniversario también ese también pinta muy bien hombre no son vende consolas pero también caen para Switch entonces eso por ejemplo va a caer hombre eso está ideal eso está ideal juegos de fondo que van a quedar genial más puede llamar la atención esa colección de Street Fighter en Switch que Bayonetta 3 así te lo digo aunque sea una recopilación de Street Fighter antiguos yo me lo voy a agenciar junto con el Bayonetta 1 y 2 sí pero que tú no eres la masa Sergi que tú eres un jugador informado que quiere novedades y que tal pero es que la gente compra cosas que a veces alucinas o sea GTA 5 sigue siendo el juego más vendido mes a mes o de los más vendidos bueno había rumores no había rumores que querían llevar GTA a Switch y Red Dead Redemption Remaster sí por favor pero bueno a ver cómo va la cosita a ver cómo va la cosita porque con Elea Noir les ha salido bastante bien ha vendido bastante bien el juego no muchísimo pero en Switch se ha vendido bien bueno Manu adelante pues yo os voy a decir uno de más que ayer saltó a la palestra por un tuit inesperado y es Cyberpunk 2077 sí 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 no pero un troleo pero yo creo que tiene algo escondido ese troleo y no descubro nada si digo que no va a salir este año por supuesto pero sí que quiero aprovechar el nombrarlo justo por ese tuit no es curioso porque hacía tres años que la cuenta oficial de Twitter de Cyberpunk 2077 no tuiteaba nada y justo ha sido fue ayer el momento en el que pusieron un bip ¿no? es simplemente y la gente ya se volvió loca retuits me gustas etcétera etcétera yo además con Javi tenía el debate antes hablaba con él por Whatsapp y le decía que yo creo que es el indicativo de que un nuevo tráiler va a surgir tal vez quién sabe a lo mejor un tráiler tan fantasioso como aquel de The Witcher 3 que luego ya vimos que no se ocurre una CGI que no haga luego justicia pero bueno claro exacto una especie de CGI gameplay que te digas hostias esto que es gameplay o CGI y que luego pues tengas meses de debate al respecto pero algo tienen que decir también creo que CD Projekt se precipitó en su momento a la hora de anunciarlo pero vaya después de haber terminado ya el desarrollo de The Witcher 3 creo que ya llevan un par de añitos más tranquilos o al menos año y medio más tranquilos toca enseñar algo más toca informar al usuario de cómo está esto porque tampoco es bueno dejar un título anunciado sin más información no es bueno hacer un Square Enix que hemos dicho ya un montón de veces entonces no sé no sé por qué este VIP ya veis me ha hecho ser más optimista y yo creo que también lo puedo marcar dentro de ese Final Fantasy 7 remake y digo optimista porque ya sabéis la coña de que Cyberpunk 2077 saldría en dicho año por ya el desarrollo de The Witcher 3 pero quién sabe a lo mejor es un título intergeneracional si atendemos a la temporalidad de las consolas y a lo mejor 2020 2021 podría ser el año yo creo que se va mucho yo creo que 2020 como mucho o 2020 pues sí yo también lo creo creo que 2020 señales de vida por fin tras cuatro años de silencio desde 2013 que llevaba esta cuenta sin tuitear nada la cuenta oficial de Cyberpunk 2077 ha estado bonito sí señor y Sergi me dices es un último y saltamos de tema para ir acelerando sí pero este tengo un poco el corazón debido y ahora te lo voy a explicar el mío es Resident Evil 2 Remake y te explico por qué porque este año se espera espera sí ok correcto este año es el 20 aniversario del lanzamiento del Resident Evil 2 entonces no me extrañaría que mínimo es que yo creo empiezo a oler de que efectivamente no saldrá en este presente año pero que lo veremos en el E3 y pasará como pasó con Resident Evil 7 que en pocos meses pudimos disfrutar de él en consolas entonces yo creo que va a ser un bombazo en plan así atención al juego y atención que sale en febrero como pasó con el E3 hombre eso que he comentado del 20 aniversario es interesante porque Capcom además con Resident Evil es muy dada a celebrar los aniversarios el año pasado y el anterior se me parece que además salió en enero del 98 para Estados Unidos y también en abril en Europa entonces yo creo que puede ser sorpresita este es el año del 20 aniversario y mínimo mínimo espero ya sería redondo ya sería redondo pero mínimo veremos trailer en E3 y tendremos lanzamiento en febrero eso es lo que creo yo de 2019 vamos a ver bueno pues un poco eso así empieza nuestro relaja tu hype lo dicho recuperaremos esta sección de compañeros cuando queráis comentar algo que estáis hartos de ver a todo el mundo hypeadísimo y a vosotros os da igual Sergi prepárate porque te preveo ya con japonesadas a tope aquí recuperamos pero bueno vamos a seguir que tenemos más cosillas bien pues hora de hablar de los lanzamientos que tenemos este mes era una cosa que hacíamos en buscar la PS4 el otro día preguntamos en nuestro grupo de Telegram ya sabéis todos nuestros Patreons tienen un grupo formado ahí con nosotros charlamos de muchas cosas entre otras de qué secciones les gustaría que incluyéramos y bueno salió un rotundo y afirmativo que si recuperáramos este lanzamientos del mes a principios en el programa a principios de cada mes un poco para que os organicéis y vamos a hablar de fechas de precios de versiones y así podéis ver un poco cómo se plantea enero que para mi sorpresa no sé si para la vuestra también no es un mes tan malo así que Sergi si quieres ve contándonos y vamos apuntando lo que haga falta no es un mes tan malo pero de que me interese en título de que me interese bueno pues son son más pequeñitos porque también hay mucha mucha japonesada como dices tú pero bueno allá vamos empezamos abrimos el melón con tres indies que nos vienen para Switch que son Descapis 2 Fury y Super Meat Boy que bueno ok para que me interese Descapis 2 han salido como en todos los lados y está guay y no Descapis 2 además yo lo tengo apuntado como que me interesa para mi Switch porque es un juego bastante divertido con aire bastante retro entonces me hace bastante gracia es que te iba a decir una cosa la Switch se ha convertido en la nueva PS Vita para jugar a indies es ideal es el maquinón para jugar a los indies y Super Meat Boy a mi por ejemplo me flipa y lo tengo hace mucho que no juego y lo tengo ya en Play 4 pero no sé si voy a volver a caer o sea que os digo que tenía tenía respecto a lo que dijiste en el tema anterior yo tenía el el Ea Noir que te lo había dicho para PS3 y lo tengo ahí en PC que lo vi de oferta de Steam por 8 euros me parece que lo vi en Steam y me lo quería comprar para la Switch porque es que ahora estoy jugando más a la Switch que a otra cosa si si tiene algo la consolita desde luego ha movido bien Nintendo esa ficha que queremos recomprar los juegos y todo en fin continuamos continuamos ahora esta vez con un juego de tenis Australia Open Tennis para PS4 y PC el 16 de enero pero tiene una pinta a ponzoña de la buena o sea a mi no le tengo mucha fe si sois aficionados al género he aguantado un poquito porque viene otro en camino pero este en concreto a mi no me da buena espina yo también creo que el otro tiene mejor pinta y que efectivamente están muy cercas en el tiempo tantos años queriendo juegos de tenis mucha gente y ahora llegan juntísimos sin embargo a mi con el clásico Virtua Tennis de la fallecía drinka yo tengo más que suficiente hombre eso es una gloria que será un juego brillante AO Tennis se llama en realidad bueno American Open Tennis perdón Australia Open Tennis y PS4 y PC 16 de enero vale pues ha aportado también para para el mismo día nos llega el Arcade Edition de Street Fighter V que incluye pues aparte de los nuevos personajes que hemos visto como Blanca Falke Cody G Sagat y Sakura contaremos también con los movimientos V Trigger y también bueno pues un poquito la actualización de la interfaz que nos llega aparte de los modos Arcade y Extra y alguna sorpresita más sorpresita la del traje de Beautiful Joe este tan gratuito de repente y decir que bueno que si ya teníamos el juego original el juego madre pues bueno pues esta actualización nos llegará de forma gratuita el mismo 16 de enero para poder disfrutar eso está bien es que Street Fighter V tiene que hacerlo así o empieza a cuidar antes de que hubiera esto ya había dicho que el contenido que se iba a hacer que se iban a acabar ese tipo de revisiones de pago como ya teníamos en Street Fighter 4 que ya era la risa de la propia compañía eso lo dijeron cuando se formó el escándalo de Street Fighter V los servidores no iban la gente descontenta y ta 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 si no hubiera sido otra vez el mismo modelo si posiblemente no lo sé pero vamos que muy bien por parte de ellos luego a ver para que le interese para que le dé al móvil pues bueno para Android e iOS tenemos el 18 de enero el Wall of Warship Blitz que si os digo la verdad no tengo ni para joder la idea de que va pero pinta de que es el típico pues no sé juego de págame lo que sea págame los dineros y abre cajas pues sí un juego de Wargaming gratuito 18 de enero y ya sabéis World of Tanks tiene también su World of Warships que es la versión de barcos entonces pues bueno este Blitz es la versión para móviles sorprende sobre todo este título que para ser de móviles gráficamente y de mecánicas es bastante avanzadito es casi un World of Warships en versión móvil y no se dista demasiado con la versión de PC entonces eso está bastante apañado bueno a que le mole pues bueno sin embargo para Javi y Manu que sé que les molan estos rollos y ponen y coleccionan posters de esos en su habitación tenemos a Digimon Stories Siebersleut Hackers Memory conmigo que no cuenten bueno pues para todos los fans de Digimon que están de enhorabuena pues especialmente se jugaron a la entrega original que mantiene la misma forma y jugabilidad y esto parece el equipo A porque no que el protagonista será acusado de un crimen que no cometió se une con un grupo de hackers y empieza pues bueno a repartir justicia por el mundo no sé si te interesa Manu a ti este juego pero a mí Manu es muy de Digimon yo soy más de Digimon que de Pokémon pero ¿sabes lo que pasa? que cuando salieron estas series a mí ya me había salido el pelo en el pecho yo ya tenía barba entonces a mí esto me pilló un poco bueno tío que no estas chinadas no tío a mí bueno te digo Dragon Ball sí Dragon Ball sí y de ahí ya los mismos pelos y barbas tenía para consumir otros productos así de comerciales como Iron Maiden y toda tu porquería así que Iron qué ay Dios mío Dios mío es por escucharte por escucharte yo era de los Manowar además Sergi que no me vas a negar que no me vas a negar Sergi que no te verías hoy en Dragon Ball Super por ejemplo a lo mejor de hecho te la estás viendo no no yo ya maduré te has retirado de eso no ahora voy a Peppa Pig con la hija te diré en serio y lo dije eso es un drama familiar lo de Peppa Pig ya os lo dije y algún día podemos hacer un off topic sobre ello vale apuntado los patreons que son soberanos que escriban si están de acuerdo le hacemos un especial Peppa Pig no por Dios bueno en fin acabo de abrir vamos un melón bueno la caja de los truenos un melón malísimo Digimon Story Cyber Sleuth hay que decir ya fuera coña que es un grandísimo JRPG a la gente que le gusta tiene defensores a ultranza y ya sabéis funciona con combates por turnos con criaturas más de 320 Digimon diferentes en esta entrega y bueno se espera que este Hackers Memory esté a la altura del anterior Cyber Sleuth así que veremos esto es Playstation Vita y Playstation 4 vale Digimon casada con Playstation a tope más serie vale aquí otra chinada es el Los Fear que sale para PS4 PC y Switch el 23 de enero y es un juego que está hecho por Tokyo RPG Factory y pues siendo francos llama la atención con solo verlo vale es de los creadores de I'm Setsuna y entonces bueno pues es un combate a un sistema TV con más énfasis de la estrategia bueno pues más que nunca vale entonces tiene muy buena pinta no está nada mal pero para el fan para el que le guste yo creo que lo va a disfrutar quien quiera un rol clásico desde luego estos de Tokyo RPG Factory aunque trabaja muy como Factory va a ser un estudio además que transparentemente vamos se lía a hacer JRPGs así de estilo retro y simplemente a pelear a la nostalgia y ya está que casi cuesta distinguir unos de otros sí que es verdad lo que comentabas el ATB que es un sistema muy tradicional de este género mejora bastante y gana bastante estrategia los test feed respecto a I'm Setsuna que es el título anterior y que para mi gusto fue un poquito decepcionante yo esperaba un poquito más del Setsuna bueno pero es digerible bueno seguimos con el Icono Class que este también lo desconocía por completo que es pues lleva en desarrollo eso de la de años sí y además en Pixlr que la gente lo espera con muchas ganas y lo veremos en PS4 y PC por fin el 23 de enero o sea el que tenía bueno el que tuviera ganas de echarle el guante pues ahí lo tiene pues a punto de merendar bueno y seguimos para un juego que yo lo probé en la Barcelona Games World y es el The Impatient para PSVR y es la precuela de Until Dawn que visitaremos el antiguo manicomio de Blackwood Pine 60 años antes de los acontecimientos de Until Dawn pues eso la gente de Supermassive Games que en vez de hacer Until Dawn 2 pues los muy desgraciados se ponen a hacer juegos pues de VR ya tuvimos el primer Until Dawn en Rise of Blood luego tuvimos no sé si en breve sale ese juego de acción que estaban haciendo ¿verdad? si no me equivoco el Bravo Team el Bravo Team y ahora pues tenemos The Impatient que bueno pues la verdad que la experiencia mola pero yo quiero un Until Dawn 2 porque fue una gran sorpresa para mí ¿qué de juegos está haciendo esta gente? este estudio porque Intenciones Ocultas es también de ellos también de ellos que por cierto lo tengo como regalo de Reyes en el Amigo Invisible que tengo que ir a buscar que lo tiene mi tío mira que bien pues mira tengo muchas ganas de probarlo con la familia bueno si no tenemos nada que añadir respecto a este juego luego tenemos el favorito de Mary Station actualmente si me permitís el spam que es Dragon Ball FighterZ porque es Salva pero yo creo que el favorito de todo el mundo aparte de que Salva sea un cansino con Dragon Ball un abrazo a Salva es que por eso por eso lo decía porque Salva está como loco está llorando y me gustaría a ver si se puede pasar y saludarnos aquí con este juego porque es vamos lo tenemos ya 26 de enero se habla vete todos a ver si saldrá para Switch es una de las cosas que se pregunta todo el mundo pero bueno no creo que sea muy difícil llevar el por yo creo que también puede caer y bueno lo tenemos para PS4, Xbox y PC ya lo sabéis con Beta por cierto este fin de semana el día 13 solo para las reservas la Beta ¿verdad? no, el primer día el primer día es para la gente con reserva digital me parece que era con la reserva digital el sábado y el día 14 la podrá probar todo Dios así que atentos una demo ya casi porque el juego está tan acabado está tan a punto sale el 26 de enero si, si de hecho este mes es el mes de las Betas porque también tenemos Monster Hunter World que saldrá en PS4 y en Xbox el 26 de enero en PC se retrasa y también tendremos Beta lo que pasa que ahora me pillas en blanco porque no recuerdo exactamente pero no sé si será la próxima semana también contaremos Beta de este gran título y también lo digo porque no sale este mes pero estoy muy contento Sea of Thieves contará con una Beta cerrada esta vez se podrá hacer contenido jugable streamable perdón y si me animo pues ya os enseñaré cositas de este juego de Rare que tiene una pinta asombrosa y además Monster Hunter World volviendo al juego un juego que Capcom tiene previsto vender 10 millones de copias que no está nada nada mal muy optimistas son si 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 hombre pero en Japón es un pepinazo en Japón pero en portátil no sé yo si fuera de portátil el juego va a vender ya pero sabes que tiene de bueno Monster Hunter World yo ahora viendo juego a las betas y es que es más casual que los originales y digo de bueno muchos me van a matar muchos cazadores porque se llaman cazadores los jugadores de Monster Hunter me van a matar porque estoy defendiendo esto pero si pensamos empresarialmente y que el juego funcione y capte a nuevos públicos que al final cuando eres fan de una marca lo que quieres es que haya todavía más gente dentro contigo en esa marca para que encuentre partida más fácil para todo queremos que las marcas que nos gustan funcionen pues señores que lleváis toda la vida Monster Hunter jugadores que sois mucho seguro y que está guapísima la fórmula original este nuevo es una buena puerta de entrada para que se lo pongáis a ese amigo que no se termina de decidir que tal y que cual porque además se ve bastante bonito es un juego de sobremesa grande nos esperan chorrocientas mil horas ahí y puede ser que por fin se popularice la marca en otros territorios no tan populares como en Europa por ejemplo bueno pues dicho esto continuamos con Dissidia Final Fantasy para PS4 el 30 de enero que también ojo el 26 Sergio un último apuntito ah perdona perdona el Raywell Empire tienes razón tienes razón también para PC PS4 Xbox un juego pues bueno gestión de trenes que a quien le gustara hacer trenecitos de pequeño con esas vías de plástico pues ahí tiene también su versión digital el SimCity de los trenes si total entonces luego también para el que le interese por lo que el título he mencionado antes Dissidia Final Fantasy NT PS4 30 de enero que pues para los fans de Final Fantasy como tú Javi pues lo mismo lo disfrutas y todo el crossover lo que sería salvando las distancias como el Smash Bros o el Playstation Battle Royale de bueno de Final Fantasy con todos los personajes o casi todos los protagonistas antagonistas y demás pero un juego que llevan recreativas casi tres años creo o sea que lo que nos llega ahora es la versión doméstica por fin que se supone estará muy pulida y demás pero bueno no me llama mucho la atención este Final Fantasy NT también te lo digo más bueno también tenemos ahora Celeste que es lo nuevo del creador de Tower Fall Ascension que es para todas las plataformas el 31 de enero un juego de plataformas lateral también un poco pixel art que recuerda a muchos juegos retros y que se ve súper difícil el Celeste este va a ser uno de esos que entre en la línea de Super Meat Boy o de End is Night y todo esto o sea que muy muy difícil ese juego aparente ser y muy desafiante vale y antes de terminar con el último para mencionarlos porque creo que estamos haciendo lanzamientos un repaso rápido también tenemos Anamorphin que sale el 16 de enero PCPS4 que es un Walking Simulator que bueno pues que pretende pues con sus emociones y tal pues pretende pues darnos que pensar reflexionar un poquito también para PC tenemos Dead Dosen que es un juego que es multijugador donde 11 jugadores se enfrentarán a un bicho de los infiernos y bueno que también tiene para el 18 de enero tiene buena pinta bueno tiene pinta regulera pero la propuesta es interesante bueno si os gustan juegos como Evolve y tal también los tendréis y luego pues The Red Strings Club que nos habían dicho que salía para enero de 2018 pero aún no tenemos el día exacto confirmado y para terminar este día confirmado ese señor para el último día del mes el 31 de enero tenemos Call of Duty La Resistencia el primer DLC del World War II si eso es pues muy bien Sergio muchas gracias ahí por preparártelo todo y por contarnos los lanzamientos vamos a seguir nosotros para adelante bien ahora de hablar con vosotros de ver que nos habéis comentado esta vez comentabais en el programa Off Topic muchas cosas sobre todo pues de Star Wars y de todas esas series que hablábamos y demás pero como hemos vuelto a los videojuegos y a nuestra senda nuestro sendero habitual he cogido sobre todo comentarios que van un poco por ahí os aviso compañeros Sergio y Manu que también tenemos vinagreo y ya sabéis que aquí lo leemos todos sean críticas constructivas claro si se cagan en mí pues a lo mejor no lo leo tanto pero el nombre también pero lo compartimos en privado cogemos todo de todo tipo así que preparados para todo también hay muchas preguntas muy interesantes y muchos comentarios que no habéis dejado por cierto sobre comentarios ya sabéis amigos oyentes no necesariamente que seáis patrones o no que nos podéis proponer temas que os gustaría que tratáramos especiales todo esto los comentarios tanto de iVox como de Youtube incluso las reseñas de iTunes que para nosotros es súper importante que nos las dejéis y comentéis que os parece el programa y nos deis las cinco estrellas si puede ser por supuesto pero que funcionan muy bien y también los leemos ahí todo lo leemos lo recopilamos así que todo lo que queráis o creáis oportuno que aquí se debe comentar adelante con ello que muchas cosas que nos habéis comentado muchas veces han salido muchos temas de debate han salido gracias a esas cosas y a esos comentarios en fin paso a leeros que tenemos ya os digo un poquito de todo Manhood nos dice hola chicos me encanta escucharos y no me pierdo un programa os escucho en el coche de camino al trabajo o en casa mientras juego o hago cosas maravillosos programas desde la PS4 un apunte en cuanto a Cuphead le preguntaron a los desarrolladores sobre la salida en Playstation 4 y dijeron este Cuphead tal y como lo conocemos no yo no descartaría una edición con más cosas o otro tipo de versión un saludo y feliz año bueno es un buen apunte que dijeran esos los desarrolladores pero yo creo que este Cuphead tal y como lo conocemos no se refiere a que Cuphead 1 seguro que no o sea ni versión gothic ni versión con DLCs ni nada este juego es de Microsoft y no no hay nada que hacer Cuphead es un juego de PC y de Xbox One exclusivísimo si justo sería pues lo que comentaba Javi hacer un Titanfall es decir también se rumoreó mucho que el primero no saldría nunca en Playstation 4 y finalmente fue así nunca apareció pero en cambio la segunda parte de la franquicia si que salió luego en Playstation 4 y la hemos podido disfrutar todos pero con ese tipo de acuerdo de exclusividad pues impedía que la primera entrega entrara en en la consola de la competencia si se mira del lado de de Xbox así que yo si que espero que a lo mejor la segunda entrega bueno por otro lado Lucho Fan hola chicos tengo una pregunta para empezar el año ¿sabéis algo de Hollow Knight para PS4? feliz año nuevo pues creo que la fecha no está clara ¿no? no han dicho nada al respecto nada no hay día concreto todavía se dijo que a principios de 2018 lo único que sabemos de Hollow Knight que por cierto es un juego que ha gustado a mucha gente es que la versión de Switch estaba planeada para finales de 2017 y al final se ha retrasado ahora a los primeros compases dicen de 2018 entonces entendemos vamos entiendo que una vez que salga la de Switch será lo próximo será en estas semanas enseguida ya pronto saldrá también la PS4 porque ya que se ponen a hacer un port ya van haciendo todos así que esperemos que antes de que acabe el año fiscal antes del 31 de marzo pues tengamos ese juego también en PS4 porque desde luego ha sido una sorpresa para mucha gente no se esperaba nada de él y al final como indie ha sido muy 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 destacable Miguel Ángel Funes Risco nos dice hola chicos pregunta ¿cómo hacéis para repartiros las horas de juego tanto profesional como personalmente? yo por ejemplo los ratos en los que puedo jugar media hora o así no soy capaz de poner un juego largo sino que en pequeños ratos he hecho partidas a juegos rápidos tipo Rocket League o Clash Royale pero al trabajar de esto quería saber si tenéis un horario fijo para jugar si siempre os apetece cumplirlo etc. un abrazo hombre si me permites empezar yo estoy con él en que los ratos cortos por ejemplo evidentemente lo que más juego es a Rocket League en Switch es un juego que le estoy indicando mucho y yo intento jugar todas las noches aunque sea entre 2 y 3 horas porque en casa pues sobre las 11 y media pues ya puedo hacer mis quehaceres y entonces pues estoy desde eso 11, 11 y media hasta las 2 jugando y probando probando títulos porque claro como bien dice al dedicarnos a esto pues tenemos que me gusta estar por lo menos enterado de lo que jugar a lo que se habla que creo que hay títulos que hay que echar eso es parte de nuestra obligación también para estar bien formados y ya no solo las 8 horas de trabajo que como ya dijimos comentamos en el programa anterior muchas veces en esas horas esas horas de trabajo no jugamos estamos en otros menesteres muchas veces siempre no jugamos bueno siempre siempre o sea yo llevo sin tocar un juego dentro de mis 8 horas laborables pues yo creo que en la vida bueno mentira cuando trabajaba la PS4 eran más flexibles con eso pero si tengo que analizar un juego tengo que hacerlo fuera de mi horario laboral muchas veces y entonces pues bueno pues tenemos que hacerlo así y buscarnos el tiempo donde haga falta si al final por las noches suele ser el momento ideal cuando ya todo se apaga y la casa está tranquila o el fin de semana también si tienes que analizar algo si tienes que analizar algo y es por curro pues el fin de semana es a tope a tope si yo ahora mismo mira creo que os lo comenté en nuestras navidades que estaba jugando en el móvil a entiérrame mi amor que ¿a qué? entiérrame mi amor madre mía ¿no lo conoces? pues ha sido una de las sensaciones de es que yo el móvil tío lo uso para para trolearos y para para reírme de vosotros tío para jugar no tío el caso es que es un título de móviles que no lo he terminado aún ¿no? pero me está gustando bastante en el sentido de que mola mucho que al final acaba siendo una conversación de whatsapp dentro de un ecosistema cerrado lo que pasa es que de momento no he llegado a ese furor ese clamor espectacular que muchos han hablado al respecto del juego ¿no? hay ciertas cosas que sí que te tocan un poco en la patata pero si hablamos del tiempo que emplea el juego a la hora de hacerte sentir algo yo creo que que pierde ciertas oportunidades ¿no? en algunos momentos pero bueno falta todavía por pasármelo imagino que dentro de un tiempo pues me lo acabaré de jugar pero eso no sé en ratos muertos pues esa es la opción y si no pues si quiero algo más complicado pues eso por la noche hombre por lo menos es un juego que tiene cierto mensaje político ¿no? lo que llamamos los juegos por el cambio y te hace sentirte partícipe de lo que está pasando con la migración siria y todo eso yo creo que por ahí vienen muchos aplausos también aunque luego ejecutado como dices Manu no esté quizá tan bien ejecutado como se podría en algunos puntos y demás claro es la impresión inicial pero bueno todavía queda para dar una conclusión firme sí que es bueno siempre me gusta comentarlo en este tipo de juegos que estos que tienen un mensaje político o moral o de concienciación siempre es bueno también luego informarte de la forma más objetiva posible al final buscando noticias informaciones de diferentes medios de comunicación para saber el contexto real del que tratan si es en un conflicto actual y esta es una buena ocasión también para que nos pique un poquito el gusanillo y querramos saber un poco más acerca del conflicto de Siria y la crisis de los refugiados que ahora mismo está de actualidad en Europa hay una cosa que apuntaba Miguel Ángel Funes que sí me parece interesante y es lo de ponernos un horario y si todos los días nos apetece cumplirlo al trabajar de esto yo no sé compañeros si os ha pasado como a mí que muchas veces estás en el trabajo y dices vale esta noche por fin la tengo para mí voy a jugar y necesito este juego avanzarlo tal y cual y luego llegas y es lo último que te apetece claro tiene algo este trabajo lo hemos comentado ya no sé si en antena o fuera de ella pero creo que sí que en el programa anterior incluso tiene algo este trabajo que te hace al final pues sí lo comentamos en el programa anterior en el off topic que te hace pues que te escueza más que te cueste un poquito más jugar a videojuegos porque acabas un poco saturado claro pensad que son una jornada laboral entera que como todo trabajo Javi merece una disciplina me explico cuando tú tocabas el piano estudiabas piano pues tú tenías que ser disciplinado y oye pues aunque no te apetezca pues le das pues aquí de alguna forma es lo mismo hay juegos que me parecen truñacos como la copa un pino y que digo tengo que sacarlo porque si no porque uno o lo tengo que canalizar o dos si voy a hablar de él en cualquier lato que es toque hablar con razón con criterio con criterio y tal entonces como todo exige una disciplina que a lo mejor estamos hablando pues que no tienes que no tiene que ser estricta vamos a ver no estamos hablando de 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 medicina o de yo que sé son videojuegos y tapetes de tal pero sí es cierto que para mí que trabajo de esto sí me gusta tenerla a la hora de eso de pasarme juegos bueno vamos con los palitos que os he dicho que también íbamos a meter por supuesto Virginia Hernández Santo nos dice hola guapos de un tiempo a esta parte he notado una bajada de calidad importante en el programa se os ve demasiado comedidos o cortados y con temas muy trillados he hecho de menos algo de frescura y de espontaneidad estas son mis sensaciones no me matéis un saludo y arriba Carabanchel crítica recibida y constructiva además como nos gusta no sé pues le daremos una vuelta desde luego Virginia sí que comedidos o cortados con determinados temas yo creo que estamos más desatados que nunca o por lo menos más tranquilos y más como en casa no por nada esto es un debate que se abrió también en los comentarios que ¿por qué decís que ahora tenéis más libertad? nos referimos sobre todo a que tenemos libertad de hablar de la compañía que queramos como queramos porque antes claro al ser la PS4 no es que tuviéramos que hablar bien de Playstation ya sabéis que los que nos oíais habitualmente sabéis que le dábamos todo lo que teníamos que dar que lo último que éramos éramos fanboys o sea todo lo que se ha criticado aquí a determinados juegos que han sido excepcionantes a Playstation VR a muchas cosas vamos sin problema hoy habéis visto como hemos puesto los talents y ese tipo de cosas no pero sí que estábamos ceñidos a contenido especialmente de Playstation y nos mordíamos la lengua cuando había que hablar de Switch cuando había que hablar de Xbox porque entendíamos que nuestros seguidores y oyentes de entonces preferían que habláramos de Playstation 4 sobre todo pero no sé chicos como los recibís comedidos cortados nos falta frescura espontaneidad hombre sí que voy a decir que en mi caso sí soy un tigre enjaulado porque yo soy más mal hablado que en la vida real eso sí a ti los tacos hay que recortártelos pero de esto ya hemos hablado en programas anteriores que siempre hay que andar editándote porque te escuchan menores también y lo tuyo ya se pasa sí 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 en lo mío no bueno pero ya no digo tantos tacos de natural no no ahora estás muy bien ahora estás que te pero pero sí que sí que soy un gatito enjaulado y aunque Javi quiera decir lo contrario él también es muy como yo también cuando salimos a él le gusta yo sé esa esfera en que estoy en cada momento sí sí no por supuesto por supuesto lo que pasa que hombre que Javi tiene más protocolo que yo Javi es un señor y yo pues bueno tú eres un acabado yo soy un acabado yo soy un rancio y un vinagre que está todo el día quejándose de hecho el otro día vino vino un chico a conocer la redacción ¿no? de Mary Station y me hizo gracia porque cuando se fue me dijo tío ¿tú eres feliz? y le digo ¿por qué? y le digo ¿por qué? dice porque no haces más que cagarte en todo lo creo lo creo total vaya basura esto bueno vaya basura no con otras palabras pero vaya basura esto vaya no sé qué y este juego y este no sé cuánto y este no sé qué entonces pues dice joder tú eres feliz así es pero sí soy feliz porque en dos semanas tengo la beta de Sea of Thieves y estoy muy contento y dale creo que va a ser feliz porque estoy aquí con mis amigos haciendo un programa de radio que me da una liberación eso ya lo sabe todo el mundo eso ya lo sabe todo el mundo yo pensaba que iba a decir eso si quieres que lo diga yo lo digo yo soy muy feliz porque todas las semanas tengo que hacer un programa con mis amigos es verdad esto es nuestro ratito pero cosa curiosa porque nos conocen como vinagres ¿no? entonces me sorprende que digan que criticamos que estamos poco criticones si parece que estamos pelados contra el mundo parece que ya es que también yo lo pienso a veces digo joder son juegos es entretenimiento ¿por qué nos lo llevamos a un terreno tan pasional y lo odiamos todo? a lo mejor deberíamos vivir en un mundo más de arco iris y disfrutar de lo que tenemos y de las consolas no sé es un debate que el periodista de videojuegos tiene no pero no el periodista de videojuegos no creo que tenemos nosotros y creo que lo que nos pasa es que tenemos una contraposición muy fuerte a todo ese perfil de me parece todo maravilloso no me cuestiono nada esto es fantástico esto es goti esto es no sé que a mí es algo que me toca mucho las narices en general sobre todo cuando veo a compañeros o personas que consumen videojuegos en general y yo creo que hay que ser muy críticos con el sector que nos gusta porque de esa forma siendo críticos hace también que todos mejoremos tanto prensa como desarrolladores como consumidores incluso y ese es el camino creo yo y con lo que vale Manu que es que es mucha pasta las consolas es que no es que valgan tres euros es que es un producto que hay que pensarse que hay que mirarlo con lupa y que nosotros ante todo nos debemos siempre al consumidor que es lo que somos nosotros también sí siempre hay un término medio para todo y mientras no perdamos la perspectiva y nos amarguemos por amargarnos y nos parezca todo mal por sistema pues yo creo que queremos bien si llega ese momento pues seguramente también nos tengamos que plantear más de alguna cosa Juan Garrido Cacamán sigue un poco en esta línea de hecho este oyente este amigo iba a decir pero no sé si es amigo o enemigo porque detecto que es un poco hater ya nos ha dejado algún comentario criticándonos antiguamente lo hemos leído lo hemos leído también en otros programas porque por supuesto lo dicho aquí se lee todo y esto es lo que hay decía en esta semana cuando hablaban de libertad en el primer episodio es tener al 90% de la comunidad gamer boicoteando al Battlefront 2 para parar los putos DLCs y darle una lección a EA y en tu podcast decir que todos hemos decís que todos hemos comprado DLCs que no es malo y que el juego es bueno libertad hasta que te llega maletín o jueguicos o te bajan los pantalones nos dice bueno pues un poco en la línea de lo que decíamos antes libertad consideramos que tenemos más que nunca por poder hablar de todas las plataformas creo que ha sido una seña de identidad que hemos tenido siempre y que eso es lo que nos ha llevado a tener una comunidad bastante fiel y perdonadme que me defienda así un poco agresivamente Juan Garrido pero es que ni me llegan maletines ni a mí ni a mis compañeros y menos con este proyecto recién empezado bueno y menos es que nunca ha llegado maletines no sé esta idea tan básica bueno sí sé de dónde sale determinados youtubers que alimentan esto ¿no? ni maletines ni jueguicos aquí reconectados con 10 programas nada más que jueguicos nos va a llegar así que tenemos que comprar todo lo de los sorteos y los que vamos a traeros para analizarlo y todo por eso hemos lanzado iniciativas como la del Patreon porque es que de verdad nos damos abasto de dinero que supone estar en la actualidad del videojuego y que bueno lo siento si nos ves así pero bueno veo que nos sigues escuchando por lo menos programa a programa aunque sea solo para haitear te gusta reconectados es el vinagre del reconectados claro que sí me he pasado un poco ¿no? igual he sido un poquito agresivo o nada no se nos entiende a ver quien nos conoce sabe que también esta sección de oyentes el tono es un poquito más distendido ¿no? perdón si ha parecido muy agresivo no pero vaya no sé sería caer otra vez en la redundancia sí es lo de siempre es de lo de siempre porque ya lo hablamos en el anterior programa y para quien quiera la versión extendida y voy a decir una cosa chicos voy a decir una cosa voy a decir una cosa he jugado a Battlefront 2 esta navidad que no había jugado yo todavía porque esto lo había llevado vosotros y es un juegazo como Castilla y es un juegazo y lo sigo diciendo y si es verdad que hubo que boicotearlo al principio para demostrar que los jugadores que los consumidores no nos van a timar y ya está bien de cajas de botín y ya está bien de DLC y todo eso y muy bien boicoteado claro que sí no no me parece muy bien boicoteado si es que lo hemos dicho muchas veces más veces debería pasar para que no se columpien las compañías ahora bien una vez actualizado el juego a día de hoy te sacas a Darth Vader en una tarde o en unas cuantas horas tiene la progresión muchísimo mejor medida las cajas de botín lo que jugué es verdad que no le he metido 100 horas noté que están como deberían estar y creo que Electronic Arts está ahora mismo en el punto de mira que no se pueden columpiar nada gracias a todo lo que pasó con Battlefront 2 hace unos años y con Activision pasará y con todo y ya está el jugador cada vez estamos notando que tiene el consumidor tiene cada vez más fuerza y me alegro muchísimo porque se boicoteará Battlefront 2 así os lo digo pero es verdad que hoy me parece un juegazo fíjate Javi que yo pensé que las cajas de botín volverían después del estreno de la película fíjate tú no pueden ser y es que vamos ponen un atentado en las oficinas de Electronic Arts yo decía estos lo van a añadir de una forma yo que sé más moderada está en su peor momento de imagen de marca Electronic Arts y Disney no va a permitir que Star Wars entre en este montón de mierda o sea de hecho ya dieron un toque ya sabéis que Disney dijo cuidado con lo que hacéis con mi marca porque veo a toda la comunidad gamer enfurecida con mi juego de todas formas chicos una reflexión final creo que cuando se habla de DLCs hay mucha variedad y muchos casos dentro del mismo entonces hay que analizar caso por caso situación por situación yo si todos los DLCs van a ser como los de The Witcher o los de GTA IV firmo ya claro exacto y también el tema de los micropagos y creo que hay que ver cada juego la incidencia que tienen si se incita mucho a que el jugador caiga ahí si realmente es una elección libre y no viene excesivamente motivada por parte de las desarrolladoras y en base a eso luego emites tu opinión creo que la opinión que dijimos o expresamos cuando Star Wars Battlefront 2 era también en un contexto en el que parecía que el juego no existía únicamente existía la política terrible en cuanto a las cajas de botín de Electronic Arts entonces también dijimos ojo cuidado que esto existe por supuesto y lo contamos pero también existe un juego que ha mejorado muchísimo con respecto al primero y que es una evidencia de que desde DICE se ha escuchado a la gente y se ha aplicado ese feedback cosa que también es de aplaudir y es de congratularnos todos por el hecho de que esos movimientos en foros y demás acaban generando juegos de este tipo que vienen ya pulidos y vienen adaptados a lo que el jugador que sí que ha jugado durante mucho tiempo al primer Battlefront en este caso quiere en el segundo y al final pues lo acaba jugando 10 programitas juntos aquí termina este reconectados primera temporada uno por diez que muchísimas gracias a todos por oír por comentar por compartir con vuestros amigos que ya sabéis que al final el boca a boca es nuestra mejor vía de crecimiento así que a quien creáis que le puede gustar este programa pues lo podéis enseñar ponérselo en su muro de Facebook o lo que sea nosotros seguimos como siempre en iVoox en Youtube y en iTunes como nuestras principales vías para oírlo os podéis adaptar a la que más os guste y otras nuevas que tenemos empezando que estamos empezando a pensar en fin ya lo veréis estos próximos días Manu Jimeno muchísimas gracias como siempre y buen 2018 te auguro y nos auguro espero espero que así sea igualmente Javi y lo mismo le deseo a Sergi espero que este 2018 sea muy bueno para todos que creo que nos lo merecemos bastante y nada hasta el siguiente programa que creo que este mes de enero con ese recorrido que habéis hecho por los lanzamientos que están por venir va a ser bastante interesante pese a que al final no sale Ni No Kuni 2 que ya sabéis que es uno de los juegos que más espero este año y Sergi González compañero también amigo bien ahí dejando de fumar como decías al principio del programa se te nota la voz pero bueno yo te escucho otra vez tu voz el jueves que viene a las 6 de la tarde como siempre chao pues nada Javi chao no sé si os he dicho que soy muy feliz Sea of Thieves otra vez ahora la he dado con esta esto es que quiere que se lo regalemos de cumpleaños Manuel no 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 esto me lo gasto yo con mi dinero pero además con mucho gusto yo os digo Goti 2018 Sea of Thieves gracias hasta el jueves que viene venga hasta el jueves arriba el vinagre arriba el vinagre en fin muchísimas gracias también como siempre decimos a toda la comunidad de oyentes y también la comunidad que está en www.patreon.com barra reconectados como no un agradecimiento súper especial y más especial aún para Neo Parker Francisco Andrés Suárez Wirth Mazinger Mario R Flug Snake Evil Denó Dani Rowe Guillermo Martínez Rodríguez 32 patas Leonardo Will Arango Igolele De War Carlos Gallego Miguel Pérez Carasol Carlos Beltrán y Dios Saia Jim muchísimas gracias a ellos a todos nos escuchamos jueves que viene a las 6 de la tarde como siempre vuestra cita habitual no faltéis chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.